El día de hoy hablaremos sobre las aftas bucales. Estas son lesiones pequeñas y superficiales que aparecen en la boca. Generalmente es en la lengua, en el interior de las mejillas, labios, encía o paladar blando. Estas no son contagiosas, sin embargo suelen ser muy dolorosas. Son de forma ovalada, tienen un centro de color blanco o amarillo y un borde rojo. Miden aproximadamente entre 5 y 10 milímetros. ¿Pero por qué salen? Bueno, puede ser por algún traumatismo, ya sea un golpe, una mordida o alguna lesión durante un tratamiento dental. Puede ser por falta de vitaminas, como respuesta alérgica a alimentos o medicamentos, cambios hormonales, estrés, defensas bajas, enfermedades gastrointestinales o VIH-Sida. Estas suelen desaparecer solas, por lo que no necesitan ningún tratamiento. Sin embargo, se pueden usar anestésicos tópicos para aliviar el dolor. Cuando las aftas no desaparecen en un periodo de dos semanas o estas son de un tamaño muy grande o desaparece una e inmediatamente aparece otra, lo ideal es que consultes con tu odontólogo o tu médico. ¿Y a ti, te ha salido alguna afta? Gracias. 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 Gracias.